Sí, muchísimas gracias. Efectivamente, en esta ocasión me encuentro en el Bravo Liquor Stop de la Avenida Libertad. En esta ocasión, no en Teteo, sino dándole seguimiento al proceso de vacunación que la Dirección Provincial de Salud está realizando en estos precisos momentos. Para que nos hable más detallado de este plan, vamos a conversar con el Director Provincial de Salud, el doctor Luis Rosario. Doctor, el presidente establecía que aquellas provincias que ya sobrepasen el 70% estarán libres de toque de queda. En el caso de San Francisco de Macorís, ¿qué porcentaje de vacunados tenemos en estos precisos momentos? Mira, si nosotros revisamos la cantidad de personas aquí que viven en Estados Unidos, en la capital y la zona del este, que deben ser un 20% de nuestra población, nosotros debemos estar rondando por un 85-90% de vacunados. Se lanzó un operativo casa por casa esta semana, lo estamos llevando en ejecución y seguimos habiendo puntos en la zona donde la gente más pueda accesar y para así llevar la vacuna a toda la zona de nuestra ciudad de San Francisco de Macorís. Un 85% me dice. Eso es lo que pretendemos. Para el lunes que viene ya tenemos un 85% de la población vacunada. Entonces, todas tenemos una campaña, ábrele la puerta a la vacuna. Toda la persona que llegue a su casa, un personal de salud pública o de cualquier institución del Estado que están trabajando con nosotros, le abrimos la puerta, nos van a preguntar si estamos vacunados o no y con su vacuna en mano le llevaremos la vacuna hasta su casa. Vienen y escucharon ustedes al doctor Luis Rosario, quien es director de la Provincial de Salud. Vamos a conversar en esta ocasión con Juan Manuel Cuevas, quien es propietario del Bravo, Lico. ¿Cuántas personas pretenden ustedes vacunar en este proceso de vacunación? Mira, en la meta nosotros, por lo menos vacunas en estos tres días, por lo menos 2.000 personas. ¿Y qué le ha motivado a este proceso? Yo digo que esto es un caso de todos. Si nos pongamos para esto, ellos lo vamos a lograr. La meta es esa, que lo hagamos entre todos. No deja de ser solamente salud pública. Sobre el caso del teteo móvil, donde DJ Adonis fue contratado por ustedes, el mismo fue, vamos a decir, llegó a un acuerdo con la Fiscalía, ¿verdad?, para hacer una disculpa pública. En este caso, ¿han realizado ustedes alguna disculpa pública? ¿Cómo te explico? La meta de nosotros todo el tiempo fue vacunar a la persona. O sea, Adonis nos dice que quiere venir al país a motivar a la persona a vacunar y por eso nosotros apoyamos eso, porque la idea es vacunar a la persona. Bien, escucharon ustedes las palabras del joven Juan Manuel Cuevas, quien es propietario del Bravo Liquor Resort, donde, repetimos, en estos precisos momentos se está desarrollando este proceso de vacunación contra el COVID-19. De acuerdo al director provincial de salud, los números en San Francisco de Macorís rondan entre más del 85%, lo que de ser así, ¿verdad?, entonces estaríamos en aquellas provincias que se eliminaría el toque de queda y otras restricciones tras la situación generada por el COVID-19. Es toda la información que tengo por el momento. Yo retorno con ustedes al estudio.